Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un generador de texto decorativo. Bien, copio el nombre, me voy a mi navegador, pego, enter, clic. Y bien, en esta página me permite crear lo que son logos, pero lo podemos utilizar como títulos para nuestras presentaciones y documentos. Acá también hay una sección de fuentes donde si yo ingreso voy a encontrar varias fuentes y me va a permitir descargarlas. Bien, en este caso tenemos todas estas plantillas y también yo puedo pasar a una siguiente hoja, dándole clic acá, miren, 128 ítems para poder escoger. Bien, este, vamos a ver, vamos a escoger una de ellas, por ejemplo, la de acá. Por ejemplo, ahí. Bien, entonces acá voy a escribir bienvenidos. Bienvenidos, automáticamente se actualiza. No, y acá, a ver, voy a, me dicen este tipo de fondo, le puedo dar clic acá para descargarlo, miren, la fuente usada para crear este texto. Le puedo disminuir el tamaño, ¿saben? O le puedo aumentar. Ya este, y eso depende de cada uno de ustedes. Lo voy a dejar como estaba. Bien, en el siguiente ítem, logo, yo le puedo cambiar el color, al color que yo guste, ¿no? Le das clic allá en el color nada más y automáticamente cambia, ¿no? Bien. Automáticamente cambia. Bien. Acá le puedo dar una sombra, ¿no? El tipo, le puedo cambiar, ¿no? Le voy a colocar así, de este. ¿Ok? Ahora, acá puedo, este, la posición de la sombra. Por ejemplo, este es el color de la sombra. Le voy a poner, por ejemplo, ya un color más fuerte, ¿no? O sea, a ver, clic acá. Y le voy a aumentar la opacidad, para que se note un poquito, ¿no? De asombro. Con este color veo que un poquito que no se nota, le voy a poner medio a ver. Vamos a cambiarlo. ¿Ven? Y ahí se nota la sombra, ¿no? Hay que combinar, pues, estos colores, ¿no? Y acá, este eje X, X, Y. X y Y. Pues, vamos a aumentarle. Para desplazar un poquito la sombra, mira. ¿Ven? En Y le vamos a aumentar un poquito. ¿Ven? Y la sombra va a unir, ¿no? Bien. Continuamos a imagen. ¿No? Acá, este, es el tamaño de la imagen. Si le doy clic aquí, pues, puedo modificar. Está en auto. Acá también le puedo dar la alineación. En este caso, centrado. Aquí, este, me permite guardar en varios formatos la imagen. Pero yo lo voy a dejar con este tipo, porque cuando yo descargo este tipo de imagen, pues, cuando es lo que se llama una imagen sin fondo, o una imagen con fondo transparente, que en cualquier fondo yo lo puedo pegar. Y va a adecuarse ese fondo. ¿Ven? De ahí le voy a dar acá, en crear logo. Pero, si es que no quiero, yo puedo hacer lo siguiente. Puede ser, copiar imagen. Me voy al documento de Word. Y lo pego. ¿Correcto? Una vez que lo pego en Word o en PowerPoint, pues, acá se coloca como una imagen y yo lo puedo modificar. Bien. Otra cosa que puedo hacer es clic derecho, guardar imagen como, y lo guardo, ¿no? Lo guardo. Guardo esta imagen. Bien. A ver, mostrar en carpeta. Imagen. Lo arrastro hacia mi documento de Word y lo suelto. ¿No? En eso todo. Y lo último es darle acá, crear logo. En crear logo me va a permitir descargar la imagen. ¿Sí? Y acá, si quiero volver a editar, pues, el logo le doy clic acá, ¿no? Editar. Si quisiera otro tipo, le doy clic acá. Y yo puedo escoger el que yo quiera, ¿no? Pues, le voy a dar clic aquí. Eh, voy a pasar a la siguiente hoja para que vean que hay más plantillas de texto. ¿Ven? ¿Ven? Hay más plantillas de texto. Y lo último. Eh, vamos a suponer que yo quiero escoger la de acá. ¿Sí? Voy a escoger la de acá. También puedo volver a editar. ¿Ven? Bien, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!